Estos se encuentran en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin embargo, el contexto aquí es diferente, porque en el caso de San Marcos, la rectora reclamó, la señora Geri Ramón. Pero en el caso de la UNI, más bien, su rector lo que hizo fue abrirle las puertas. El señor Alfonso López Chau incluso se comunicó con los manifestantes y les dijo, esta es su casa. Nuestra compañera Yulisa Rivera se encuentra justamente en los exteriores de esta casa de estudios para darnos detalles de cuál es la situación, en qué estado se encuentran los manifestantes, van a permanecer ahí. Y si en los alrededores, Yulisa, hay presencia policial o militar, que es lo que también se había señalado el fin de semana. Así es, Claudia Pamela. Se había denunciado que habían varios tanques estacionados precisamente frente a la puerta número 3 de esta casa de estudios. Sin embargo, nosotros hemos realizado todo un recorrido por las puertas de esta universidad, que es bastante grande, y solo hemos encontrado estos patrulleros en las diferentes puertas. Aquí, por ejemplo, hay dos patrulleros. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras puertas, por este lado ingresan los manifestantes. Y precisamente prueba de ello, les vamos a mostrar aquí en la puerta principal lo que han colocado estas personas, estos estudiantes, donde están solicitando la donación de colchones, solicitando cosas de aseo, sandalias, zapatos, ropas, colchonetas, incluso voluntarios. Y todo esto que han recaudado se encuentra en la parte interna. Ahí ustedes están observando estos paquetes de agua, de gaseosa, de artículos de aseo, e incluso podemos observar una bolsa de papa, un costal de papa. Una parte de la donación que han recibido estos estudiantes y los manifestantes que vienen de diferentes reacciones. Julissa. No podemos observar a los manifestantes porque según lo que nos informan están en la parte interna. Las escucho. Sí, justamente sobre lo que comentábamos, el contexto que es distinto con el de San Marcos. Tenemos el BAI, las declaraciones que dio el rector Alfonso López Chau respecto a los manifestantes, en donde precisamente les abrían las puertas de esta casa de sur. Vamos a ir al consejo universitario. Se va a presentar una moción para que ustedes se sientan en su casa. Cuando yo le hago a la provincia, le siguen con los brazos y me abiertan. He estado en Tarnas, he estado en Mayacucho, vengo de Tarnas. Hoy es una situación muy especial. En el medio comunicado, hemos dicho que estamos en contra de todo tipo de violencia. Venga el baileo, una marcha específica. Yo le pido que se organizen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa. Eviten infiltrarla. Yo espero que el consejo universitario apruebe la moción. Que la apruebe por unanimidad. Y les voy a decir que me he puesto el sentido oficial por respeto a nuestros hermanos del interior. Es por eso, nada más, que me he puesto el sentido oficial de la universidad. Bienvenidos a su casa y cuídos. Ahí estaba el rector, ¿no? Mucho se cuestiona ahora mismo que este acto de solidaridad en acuerdo con los estudiantes encaje o no dentro de un delito. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora tenemos imágenes en vivo, gracias a Yulisa, que se encuentra en la uni, precisamente. Yulisa, vamos contigo. Vemos víveres. Sí, Claudia, Pamela, hay bastantes víveres que han recibido los estudiantes y también hemos conversado con los agentes policiales. Y ellos han manifestado que van a permanecer aquí 24 horas por un tema de prevención. Si bien es cierto, aquí no hay disturbios, a diferencia de San Marcos, que había mucha agresión hacia los medios de comunicación. Aquí en ese aspecto la situación es tranquila. Está el personal de seguridad en la entrada. Cuando necesitan entregar alguna mercadería, alguna donación, simplemente llaman a los estudiantes que están en la parte interna y lo reciben. Vamos a ver también del otro lado, Claudia, Pamela, para mostrarles la cantidad de donaciones que están recibiendo en esta casa de estudios. Vamos a ir desde la otra reja y ahí vamos a ver, por ejemplo, de ese lado se ve con claridad algunos colchones y, sobre todo, artículos de aseo. La situación aquí es tranquila, podríamos decirlo así. Hay resguardo policial. Las 24 horas se confirmó, sí, que habían estas tanquetas por los mismos vendedores ambulantes de la zona, que he conversado también esta mañana. Pero se retiraron a las pocas horas antes de las denuncias que se difundieron por las redes sociales. Bien, Yulisa, gracias por la información. Es aún muy temprano. Nosotros vamos a mantenernos muy cerca de este punto para seguir con información. Lo siguiente.